Bienvenidos y bienvenidos a la estación. Por favor, recordad que está prohibido cruzar las vías salvo por las zonas habilitadas para ello. Permitidme que me presente. Soy la audiodescripción que hace que este espacio sea plenamente accesible y voy a empezar contando cómo es esta estación. Empezamos. Equipo oscuro. Para que todos podamos disfrutar de este viaje nos acompaña una intérprete de lengua de signos y su nombre es... A la derecha del escenario hay tres paneles que juntos forman la imagen de un andén que da a una ciudad. Debajo de cada uno hay un banco. En el lado izquierdo vemos otros tres paneles que conforman la vista de una estación de tren. Debajo de uno de ellos hay otro banco. A su izquierda, en el lado más cercano al público, se ha sumado otro panel. Representa la imagen de una pared de la estación en la que hay un cartel donde se lee el nombre de los premios y en la parte superior vemos el nombre de esta estación. En el suelo del escenario podéis ver las vías por las que corre el tren de la solidaridad. El tren que lleva a bordo a la generación más inclusiva y diversa de nuestra historia. Y al fondo del escenario está la pantalla. Por cierto, no olvidéis que podéis descargar la aplicación Audis Mobile para las audiodescripciones de los vídeos. En la pantalla vemos la imagen de unas vías que avanzan hasta perderse en el horizonte. Todas estas imágenes forman un cuadro al que nos vamos a asomar juntos. En él ponemos imagen a lo que no la tiene. Hemos convertido el futuro en la estación de un viaje que hoy para en esta ciudad. Una estación que ha pintado para nosotros invicente. Un dibujante con discapacidad visual al que sus trazos consiguen transportar más lejos que donde llega con sus ojos. Pero este viaje no sería posible si no contáramos con la presencia de nuestras presentadoras, Laura Ferrer y Patti Bonet. Bienvenidas y bienvenidos. Qué alegría volvernos a encontrar y compartir este viaje. Buenas tardes. Bueno, mira qué bien. Qué guay. Nosotros también nos alegramos de veros y de escucharos. Yo, Laura, antes de nada yo quería dar las gracias a la audiodescripción. Claro, Patín. Sí, porque a mí me encanta viajar y no pido más que hacerlo igual que los demás. Por eso cuando me encuentro con algo que me lo pone más fácil, oye, pues viajo mejor, más feliz. Así que audiodescripción, muchísimas gracias. De nada, mi niña. Qué susto. No pensé que me fuera a contestar. Yo tampoco lo esperaba, Patín. Claro. Soy la voz que os va a acompañar en este viaje, anunciando los distintos premios que irán pasando por esta estación. Pero aquí me tenéis, para cualquier cosa en la que os pueda ayudar. Pues muchas gracias por hacer que este viaje lo podamos disfrutar todos. Hablando de viaje, Laura, yo tengo una historia buenísima que me pasó el otro día con mis amigas. Sí, sí, Patín, pero escucha, ¿por qué no me lo cuentas luego? Porque, mira, esa de ahí no es Pilar Torres, concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia. Hija, yo desde aquí no veo nada. Yo creo que sí. Voy a bajar al patio de butacas para asegurarme, pero me parece que sí. Perdón, tengo que pasar por aquí delante. Gracias. Efectivamente. Pilar, buenas tardes. Te pones aquí conmigo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. Mira, yo quiero aprovechar que estás aquí para hacerte una pregunta. ¿Qué hace de tu ciudad una parada tan importante en este viaje de la solidaridad? Bueno, pues yo creo que Murcia tiene que ser una parada imprescindible, sin duda alguna, por el espíritu solidario de los murcianos y de las diferentes entidades del tercer sector que vienen trabajando, que desarrollan programas y que favorecen la colaboración, la ayuda mutua y este espíritu que tenemos. Yo creo que son los pilares fundamentales. Pues muchas gracias por venir y que disfrutes el viaje. Gracias. Muchas gracias. Pati, tengo todo el rato una sensación como de que se me ha olvidado algo, no sé. Ay, pues las chocolatinas que nos dieron al llegar. ¿Por qué me tomas? Las tengo guardadas en el bolso. Ay, perdona. Pues no sé, apagaste la luz al salir, cerraste la llave del gas, del agua, dejaste comida para el gato. ¿Qué gato? Ay, yo qué sé. El equipaje. Ay, yo decía yo que se me olvidaba algo. Ah, pero por eso no te preocupes, que llamo a Juan. Tienes su teléfono. ¿Su teléfono? Sí, claro. Apunta. ¡Juan! Míralo. Ahí está. Pero, Laura, tú cuántas maletas te has traído, hija mía. Nunca se sabe. Vengo a Murcia y tengo que venir prevenida. Tú eres de las por sí, ¿eh? Por si acaso. Por sí, por sí. Hay que meterlo todo. Oye, Juan, muchísimas gracias, ¿eh? Qué majo, es que este chico vale pato. Menos mal. Pues a ver, mirando esto que ha traído Juan Patif, yo no sé muy bien cómo describirlo, ¿eh? Ah, pues no te preocupes. Audio descripción, ¿nos lo cuentas? Claro que sí. Juan ha colocado en la izquierda del escenario un carro cargado de maletas de colores con algo peculiar. En la parte superior hay dos micros. Ay, claro, porque también es el atril. Desde ahí hablarán los premiados y autoridades. Ah, desde aquí nos dirán sus breves palabras. Pues entonces, solo nos queda una cosa por decir. Bienvenidos a los Premios Solidarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién ha venido hasta nuestra estación? Claro, como íbamos a viajar en el tren de la solidaridad, se interesa la Jarín, presidenta del Consejo Territorial 11 Región de Murcia y Juan Carlos Morejón, delegado 11 Región de Murcia. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Pues venid con nosotros por aquí. Pues venid con nosotras. Aquí a la estación. Sentados, por favor. Muy bien. Oye, qué bien, ¿eh? Qué majos la gente que ha venido a nuestra estación, ¿eh? Da mucho calorcito. Sí. Oye, me llevo la maleta esta, ¿eh? ¡Uh! Pero, ¿cuánto pesa que llevas aquí piedras? ¿Qué voy a llevar para ti? ¿Premios? Ay, Juan Carlos, gracias por acordarte. Yo tengo una cabeza... Ahora los voy colocando. Sí, sí, guárdalos ahí. Oye, Teresa, yo he visto esta maleta tan chula que has traído y te quiero preguntar, ¿qué llevas ahí? Pues en esta maleta llevo historias. ¿Historias? Sí, sí, porque ya sabes que el Grupo Social 11 es un tren cargado de historias. A mí me lo vas a contar, que tengo una buenísima que os quiero contar que me pasó el otro día porque me iba a ir a Italia. Espera, espera, nos la cuentas luego, ¿vale? Sí, porque es que lo que nos quiere decir Teresa es que este año ponemos en valor el acto de pararnos a escuchar historias que nos ayudan a superar nuestros desafíos y alcanzar nuestras metas. Porque cuando hacemos un poco de silencio a nuestro alrededor y nos paramos a escuchar una historia, nos estamos cargando de la energía que necesitamos para continuar. Ah, vale, Laura. Historias de personas como tú y como yo, que son la vía por la que transcurre el viaje de la solidaridad. Eso es, Pati. Ay, Teresa, sé que me has dicho que ahí llevas historias. Te la voy a coger también, ¿vale? Ah, gracias, gracias, qué amable. A ver, la voy a colocar aquí porque así la tengo más cerquita, ¿vale? La voy a abrir con tu permiso, ¿eh? Soy muy cotilla. ¡Hola! Pero aquí hay un mogollón de historias. Mira la de Antonio, la de Vega, la de Matilde. Ah, y veo que hay historias de vuestra comunidad. ¿Nos las contáis? Claro, que os las contamos. Pero es muy difícil, Pati, porque tenemos muchas historias. Todos nuestros trabajadores, todos nuestros vendedores tienen una historia. Pero yo recuerdo una muy importante y muy impactante. Y es de una señora que tenía acondoplasia y vino desde Madrid. Vino desde Madrid, fíjate, huyendo, porque la tenían en las calles, explotada, con la mendicidad. Te estaba pidiendo dinero y llegó a Murcia en el 2006 y se acercó a la ONCE, a nuestra ONCE, y nos pidió la venta de productor de juego responsable. Pero esta señora no sabía leer y no sabía hacer cálculos matemáticos. Y entonces reunimos al equipo de dirección y a todos los técnicos y lo tomamos como un reto personal. Un reto en el que esa señora tenía que conseguir salir a la calle y tener una oportunidad con nosotros. En el 2006 le hicimos el primer contrato y en el 2008 la hicimos fija y manejaba ya nuestro terminal punto de venta. Hoy las tenemos en las calles de Murcia, en las calles céntricas de Murcia, diciendo me queda el premio gordo para hoy. Cantando ese premio gordo, todos, muchos de vosotros murcianos, la conocéis y todavía tiene la humildad cuando la miras a los ojos y le preguntas cómo has mejorado y cómo has conseguido tus logros, te dice, yo no, ha sido la ONCE. Esa es la historia que quería contaros. Hay muchas más, ¿verdad, Teresa? Muchas más historias. Sí, la verdad es que es muy difícil elegir porque, como decía Juan Carlos, afiliados y afiliadas en esta región casi 2.600, con lo cual elegir una es complicada, pero yo quería compartir una que, como esas vías que se cruzan, pues arranca en el 2011, cuando llegó a esta tierra, no traje el terremoto, ¿verdad, Fernando? Eso fue otra historia, pero en ese año se nos afilia una señora el 13 de diciembre de 2011. se llama José, su vida para ella se había como que terminado porque no sabía qué hacer, había perdido la visión y ya era mayor y no sabía qué hacer, pero recuerdo el gracias en esa acogida institucional que le dimos desde la casa y ahora acaba de cumplir 101 años. José es un ejemplo de cómo hay que enfrentar la vida, de cómo hay que vivirla con ilusión motivada, cómo le encanta leer en esa biblioteca digital de la ONCE, cómo le encanta recibir visitas y además me encanta compartir con ella porque siempre que la llamas y tienes que ir, te dice avísame con tiempo porque el aperitivo lo tengo que preparar. Yo creo que es esa historia de una mujer increíble, 101 años, que representa tantas y tantas historias y que hoy me apetecía compartir con vosotros en estos solidarios. Pues sin duda alguna os decía dos historias para compartir, por supuesto, y de las que aprender. Así que muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Os deseamos que sigáis disfrutando en este viaje. Gracias. Atención. Llega a la estación un tren muy importante del que necesitamos su capacidad de escucha y su compromiso. Próximo tren. Premio a la Administración Pública. A la Administración Pública. Oye, a mí se me ocurre que ya que estáis aquí que os parece si entregáis el siguiente premio. Bueno, buena idea, ¿verdad? Vamos, acompañándonos. Vamos al centro del escenario. Aquí al centro. Vamos por aquí. Perfecto. Muy bien. El ganador del premio a la Administración Pública es la Fundación Integra Digital. Recoge el premio Joaquín Ruiz, director gerente de la Fundación Integra Digital. Aplausos. 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 Buenas tardes a todos. Señor Vicepresidente de Estrategia Económica, Juego y Desarrollo Empresarial del Consejo General de la ONCE. Señora Presidenta del Consejo Territorial de la ONCE de la Región de Murcia y señor Delegado de la ONCE de la Región de Murcia. Señor Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, estimada consejera de Política Social, Familias e Igualdad, concejal del Ayuntamiento de Murcia de Bienestar Social, Familia y Salud, vicepresidente primero de la Asamblea Regional y resto de autoridades locales y regionales. Para Fundación Integra Digital es una enorme satisfacción recibir este premio solidario por parte del Grupo Social ONCE de la Región de Murcia. Y sobre todo, representa una gran inyección de motivación para continuar este viaje que iniciamos a finales de 2011. En un tren, si me permiten, en este símil que denominamos tecnología emocional y cuyo destino era y sigue siendo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Región de Murcia mediante el uso de la tecnología. El Gobierno regional, consciente del valor y la utilidad de esta iniciativa, la incluyó en la Agenda Digital de la Región de Murcia 2022-2027, el marco estratégico que está impulsando el proceso de transformación digital en la región. Todos coincidiremos que la tecnología digital está cada vez más presente en nuestras vidas, en la mayor parte de las actividades cotidianas y profesionales que realizamos a diario. Y teniendo, además, un gran poder transformador que va en aumento y está cambiando de forma muy significativa nuestra sociedad. Es, por tanto, una responsabilidad de todos intentar convertir este enorme potencial tecnológico en bienestar para todas las personas y construir y contribuir a generar un mundo mejor, más inclusivo, más accesible y acogedor para toda la diversidad de personas que componemos la sociedad murciana. Y para lograr esta misión, lo primero y fundamental fue poner a las personas en el centro, escucharlas, empatizar con ellas, comprender sus circunstancias y sentir sus necesidades, que deben ser la energía que impulsen este tren de tecnología emocional durante todo su trayecto, para lograr el desarrollo e implantar soluciones digitales que den respuesta a dichas necesidades. En definitiva, tecnología emocional pretende ser un puente entre, por un lado, las personas y sus necesidades, y por otro, la tecnología y sus soluciones. Durante los primeros años de andadura del proyecto, nos hemos enriquecido enormemente, tanto a nivel personal como profesional, al conocer y comenzar a colaborar con entidades pertenecientes al sector de mayores, psicología, sociología, trabajo social, antropología social, educación, salud, y que, junto a otras entidades de carácter más tecnológico, del diseño y de la creatividad, conforman el ecosistema de tecnología emocional. En todas estas entidades hemos encontrado una gran receptividad e interés en colaborar, compartiendo planteamientos y la visión del proyecto, un gran impulso para nosotros. Entre los años 2020 y 2022 hemos organizado un gran número de eventos sectoriales y dos ediciones de un Congreso Internacional de Tecnología Emocional para ayudar a modelar el proyecto y su ecosistema. Más recientemente, comenzamos a poner en marcha algunas iniciativas como un juego de realidad virtual para mejorar la fortaleza interior de la población infantojuvenil, talleres para personas mayores para, por ejemplo, promover el uso de dispositivos wearable y mejorar su calidad de vida, un recurso inmersivo para la estimulación cognitiva en personas mayores, proyectos de alumnos de secundaria y bachillerato para ayudar a otros alumnos de educación especial mediante el uso de impresión 3D, lectores oculares y otras tecnologías. Un completo sistema de robótica asistencial para hogares o formación tecnológica para personas con discapacidad que comenzaremos el próximo año. Desde Fundación Íntegra Digital somos conscientes que queda por delante un largo camino por recorrer, pero estamos seguros que la tecnología emocional es la dirección correcta. Una iniciativa que esperamos y seguiremos impulsando y, sobre todo, que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la región de Murcia. Muchísimas gracias por el reconocimiento y enhorabuena al resto de premiados. Buenas tardes. Joaquín, no te marches. Enhorabuena, te quiero dar la enhorabuena por promover ese desarrollo, ese concepto tan interesante y necesario que es la tecnología emocional, la cual se consiste en impulsar y aplicar esta tecnología más humana centrada en las personas. Así que gracias por un compromiso tan innovador. Muchas gracias. Hola, enhorabuena. A ver, digo, pero si es un holograma, que era contacto digital, hijo mío, pero menos mal que aún está ahí el contacto de las personas. Ah, lo de la tecnología emocional, ¿eh? Con eso se ahorra el estrés de los novios, y eso, hijo mío. Porque para gestionarlo, de verdad, ¿eh? Mira, puedes entrar aquí, ¿eh? Lo de breve, ya no sé yo. Los que vayan a subir con carpetita, cuidado, ¿eh? Eras el primero y he dicho, venga, yo me lanzo. Claro que sí. Bueno, pues aquí te dejo nuestra estación, ¿eh? Espero que disfrutes del viaje. Muchas gracias. Ay, Laura, yo no sé si te he dicho que a mí me encanta viajar. Pues sí, Pati, unas cuantas veces, sin ir más lejos, al empezar la gala. Bueno, vale, pero es que aún no me has dejado contarte esa historia buenísima que me pasó el otro día, que me va a ir con mis amigas. Sí, sí, pero escucha, escucha, me la cuentas luego, porque es que yo hay una cosa que realmente quiero saber. ¿El qué? ¿A ti qué es lo que más te gusta de viajar? Uy. Así, de repente. Así. Ay, pues mira, lo primero, que yo soy dueña de mi propio destino. Sí, yo decido a dónde ir y cómo quiero hacerlo. Y lo siguiente, tú. ¿Yo? Sí, sí, tú. Porque gracias a ti ya no viajo sola. Ya no es solo que nos hacemos compañía, sino que las dos compartimos capacidades y habilidades. Oye, ojo, que cada una escala su propia montaña, pero juntas hacemos que esta aventura sea un poquito mejor. Es verdad, Pati, las dos vamos al mismo sitio, pero de maneras diferentes. En los viajes, como en la vida, siempre se presentan retos. ¿Retos? Ay, mira, como los de las historias de la maleta. Sí, ven, vamos a ver, porque es que había muchas muy interesantes, ¿eh? A ver. Ay, esta, la Diana Belén, a quien un día le cambió la vida. A mí me gusta mucho levantarme por la mañana, arreglarme, vestirme, pensar en qué ropa me voy a poner, en combinar los zapatos con la chaqueta y con la camisa y cambiarme de bolso y que vaya a juego. Me encanta, soy súper coqueta. Y luego, en mi tiempo libre, pues me encanta estar con mi marido y me encanta estar con mis hijos. La discapacidad es un reto, la lucha del día a día. Hasta aquí me ha traído mi tenacidad, mi fuerza de superación, el no conformarme con lo que, con lo que me tocó. El no quedarme en mi casa sentada en un sillón. Para mí el viaje es el saber sacarle el jugo a todo. Me motiva muchas cosas en la vida. Me motiva estar bien, sentirme a gusto conmigo misma. Me motiva saber que los que están a mi vera y a mi lado son felices. Me motiva el seguir adelante, me motiva la lucha, me motiva el trabajo, la satisfacción de hacer las cosas bien. A mí me motiva la vida. La ceguera no es precisamente la que las personas piensan y la que la gente se cree, que es no ver con los ojos. La ceguera es no ver con el corazón. Esa es la verdadera ceguera. El mundo te ofrece otras muchas cosas y muchas maneras de poder ver. Desde otro punto de vista. Ana Belén, ¿y tú qué te llevarías en la maleta? Yo me llevaría en la emoción, porque la emoción es lo que te hace conocer el verdadero interior de las personas. Pues aquí la guardamos en nuestra maleta. Atención. Llega a la estación el tren de las personas que se comprometen con la sociedad y trabajan juntos para ayudar a los demás. Próximo tren. Premio a la institución, organización, entidad, ONG. Para entregar este premio nos acompaña Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El ganador del premio a la institución, organización, entidad, ONG es la Fundación GMP. Recoge el premio su vicepresidenta, Marta Montoro. Gracias. 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 Bueno, yo voy a ser muy breve. Simplemente, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, en nombre de la Fundación GMP y de mi familia, quiero comenzar expresando que estamos muy emocionados de recibir este premio en nombre del Grupo Social 11. Es un honor para nosotros recibirlo, sobre todo de una entidad. De todo corazón, gracias por este reconocimiento. Llevamos ya 15 años en mi familia con esta fundación. Los fundadores son murcianos, todos somos murcianos en la familia. Nos tuvimos que ir a Madrid hace mucho tiempo, pero nuestros raíces están aquí y nos sentimos realmente orgullosos. Orgullosos yo, lo primero que he hecho ha sido llegar en Belluga y tomarme una marinera, que es lo que hago cada vez que llego a Murcia. Hace ya 15 años que estamos ayudando con nuestra fundación a entidades, familias y personas españolas con discapacidad intelectual y daño cerebral adquirido, en la lucha por sus derechos y a contribuir que tengan una vida mejor. Hace dos años hemos incorporado también como objetivo para personas con parálisis cerebral y Alzheimer. Sabemos que este importante premio que recibimos con mucha alusión es un reconocimiento a lo que hemos logrado hasta ahora, pero sobre todo sabemos que es un recordatorio al trabajo que aún queda por hacer. Desde Fundación GMP nos comprometemos a seguir trabajando incansablemente para crear un mundo más inclusivo y equitativo y que una parte importante de nuestro trabajo se siga materializando en la región de Murcia. Quiero agradecer a cada una de las entidades sociales de la región que nos han permitido acompañarles en su apasionante viaje de mejorar la vida de los demás, a todos y cada uno de los profesionales por su trabajo abnegado y valiosísimo y a todas las familias que viven y conviven con la discapacidad. Nadie como ellas sabe en cuánto tiempo ha sido necesario luchar y cuántas cosas quedan aún por venir. Su apoyo, dedicación, inspiración y orientación han sido los pilares fundamentales para cada uno de los pasos de nuestra fundación. Quisiera animar también a cada uno de ustedes a que continúen siendo agentes de cambio en sus propias vidas y en el de todas las personas que tienen a su alrededor. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia y juntos podremos lograr cosas sorprendentes y maravillosas. Bueno, enhorabuena también al resto de los premiados y muchísimas gracias. Marta, enhorabuena por todas esas actividades que lleváis a cabo, como tú has dicho, centradas en mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual, daño cerebral o Alzheimer, poniendo especial foco en aquellas familias con escasos recursos. Gracias por un trabajo que ya ha beneficiado de forma directa a más de 1.400 familias y más de 4.300 de forma indirecta. Enhorabuena. Hola. Enhorabuena. Mira, tú eres de marinera, yo soy de bicicleta. O sea, es venir y a por la bicicleta. A la vuestra, porque la de las ruedas, yo y jamea... No, a mí me gusta la vuestra. Mira, puedes sentarte aquí. Muy bien, ¿eh? Muy cómoda, muy guapa, muy todo. ¿Todo bien? Todo bien. Pues nada, a disfrutar de la travesía. Mira, se ríe. Ay, qué vergüenza. ¡Hombre! Bueno, pues luego me cuentas a ver qué tal el viaje. ¿El qué? ¿El qué? Ah, claro, mola estar desde el otro lado, ¿eh? Luego me cuentas. Oye, Pati, ¿has visto lo diversas que son las personas con las que estamos de viaje? Ya lo ha dicho ella, con esta luz, imposible. Espera, que ella nos ayuda. ¿Audiodescripción? Marchando. Se ilumina el patio de butaca. ¡Eh, así mejor, eh! Sí. Ay, muchas gracias, audiodescripción. Sí, Laura, porque estamos ante la generación más inclusiva de la historia. Mira, o no importa ni tu género, ni tu color de piel, ni tu discapacidad. Es verdad, Pati, ahora nuestra sociedad es más inteligente porque puede incluir a todas las personas y adaptarse a todas las situaciones. Ay, situaciones. ¿Por qué siempre me das la palabra clave que me dan ganas de irme a la maleta? ¿Vamos? Vente, pues sí, claro que sí. Mira, mira, es que había muchas historias muy guays. A ver, a ver, no sé si la de Juan, la de Mónica... Ay, mira, ahí está la de Teo. ¿Cuál? La que tiene el bastón blanco y rojo de las personas con sordoceguera. El viaje es una transformación. Mejorar, aprender cada día, estimularnos. Siempre suelo decir que si partes del punto cero, nosotros partimos del menos dos o menos tres. Y hemos de buscar otras capacidades para potenciarlas, trabajarlas, para contrarrestar nuestra discapacidad de alguna forma. Porque una persona que tiene confianza y seguridad en sí misma, es una persona que los obstáculos van a ser mucho menos obstáculos. Padeco un síndrome, que se llama síndrome de Usher, que es la principal causa de sordoceguera de origen genético hereditario. Vivo en Manresa, es una ciudad pequeñita, estamos muy confortables, estamos muy bien, pero estamos en nuestra zona de confort. A mí me encanta viajar a Barcelona porque precisamente es en Barcelona donde encuentro todos estos estímulos. Me permite mejorar, aprender cada día y donde principalmente bajo a hacer danza. Siempre me he movido, o sea, siempre he tenido esa sensación de movimiento. Escucho la música, escucho y mi cuerpo se mueve. Y yo siempre digo que la danza apareció en mi edad para prepararme en la nueva etapa que me iba a aparecer. En las escuelas donde he practicado danza, quizás haya sido yo la única persona que me han tenido con discapacidad. De alguna manera he tenido que hacer un trabajo de traducirlos, comprender el movimiento, comprender el cuerpo, para intentar llegar a los mismos ejercicios que hacen mis compañeros. Yo fui afiliado en 2011, en la ONCE, y eso es lo que te ayuda a mejorar y a superar, a poder tirar adelante. Lo que me estimula a levantarme cada día es que pueda aprender una cosa nueva. Teo, ¿y tú qué llevas en la maleta? Pues mira, llevo la curiosidad, porque la curiosidad me ha permitido descubrir nuevos motivos por los cuales vivir. Es que es muy importante, así que aquí la guardamos. Atención, llega a la estación el tren de las empresas que apuestan por la diversidad y la inclusión como herramientas para promover el talento. Próximo tren, premio a la empresa. Para entregar este premio nos acompaña José Francisco Ballesta, alcalde de Murcia. El ganador del premio a la empresa es Alquibarsa SL. Recoge el premio Adrián Barceló, responsable del departamento técnico y socio de la compañía Alquibarsa SL, acompañado de unos compañeros. Por aquí, pasad todos por aquí. Por aquí, por aquí, pasad todos por aquí. Por aquí. Por aquí, y así salimos todos en la foto. No, no, pero póngate la foto, señor alcalde, la foto. A la foto. A la foto. Gracias. Pues cuando quieran. Por favor, la altriz. Pasad por aquí, si queréis. Veníos por aquí. Poneos aquí cerquita. Gracias. Excelentísimo señor presidente de la comunidad autónoma. Excelentísimo señor alcalde y presidente del Ayuntamiento de Murcia. Señor don José Luis Pinto Barroso, vicepresidente del Grupo Social 11. Excelentísimas y justísimas autoridades regionales y municipales. Distinguidos representantes del Grupo Social 11, compañeros premiados, señoras y señores, buenas noches a todos. Quiero comenzar transmitiendo mi más sincero agradecimiento al Grupo Social 11, a los miembros del jurado y al resto de organizadores de este maravilloso evento. Vuestra dedicación y esfuerzo hace posible no solo este reconocimiento, sino también la visibilidad y el apoyo de tantas organizaciones y empresas que trabajan día a día por un mundo más justo y solidario. Aprovecho también para expresar nuestra profunda gratitud al Teatro Circo por acogernos en esta inolvidable noche y mi más sincera felicidad a todos los locales donados que hoy comparten este escenario con nosotros. Centro especial de empleo y tal especial. No tengo ninguna duda que para cada uno de nosotros, de los compañeros y compañeras que forman el equipo y la familia de Alquibarsa, cada día en nuestro centro es efectivamente un día especial. Un día especial que requiere de una gestión especial, que busca brindar un servicio especial y que para llevar a cabo al lado de unos compañeros especiales. En este premio, que es el mérito del trabajo de todos y cada uno de vosotros, que dais aún más sentido a este bonito término que es el centro especial de empleo. Es mérito para que están aquí, acompañándonos en el día de hoy. También es mérito en los que no han podido asistir y también lo es de los que en algún momento han formado parte del equipo y por circunstancia o por otras ya no están. También me acuerdo de ellos y le agradezco profundamente que nos hayan ayudado a llegar hasta aquí. Alquibarsa no es una simple empresa, es una familia, un equipo con corazón y pasión, orgulloso de contribuir al desarrollo y mejora de nuestra región. La distinción que recibimos esta noche es un premio de nuestra misión y visión por la empresa, que guarda un fuerte vínculo con la responsabilidad social y más allá de paredes de nuestra oficina. La RSC es para nosotros un compromiso diario y que aspiramos a incersificar a medida que pasa el tiempo. Cada día trabajamos mano a mano con personas talentosas de las cuales aprendemos constantemente y cuyo valor y potencial es incalculable. Gracias al Grupo Social 11 y gracias al equipo de Alquibarsa este premio es para vosotros. Para finalizar, quiero compartir con todos una parte esencial de nuestra historia. Para quien no lo sepa, este camino se inició hace más de 20 años de la mano de mi padre, Juan Antonio Bartelosaez. Y hoy me dirijo a su hermano, tío y mío, Salvador. Gracias por respetar y dar continuidad a la visión que un día mi padre soñó. Eres y siempre serás para nosotros el pilar de esta empresa. Muchas gracias. Buenas noches. Adrián, pasa por aquí, por favor. Tengo que dar la enhorabuena. Enhorabuena por esos más de 20 años promoviendo una integración laboral de personas con discapacidad que va mucho más allá de la obligación social de ese 2%, además de ofertar puestos de trabajo innovadores para su desempeño y apoyando siempre en el asesoramiento de entidades y profesionales del movimiento asociativo de la discapacidad. Así que, enhorabuena por vuestro trabajo. Oye, enhorabuena. Yo no sé si hay más gente aquí en este vagón que los que hay ahí abajo, ¿eh? Pero no pasa nada que vamos a organizar este vagón. Al veniros conmigo, a ver. No os preocupéis. Todos para allá. Marta, ¿te importaría levantarte, por favor? Perdóname, hija. Mira, aquí como estáis premiados, juntitos, pues mira, no podéis hablar entre vosotros, pero las miradas lo dicen todo. A ver. O casi, que los que no vemos. A ver, por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Rodrigo Javier. Muy bien, pues mira, tú aquí, vamos a ver. Ya te puedes sentar, perfecto. Y te pongo... ¿Tú cómo te llamas? Pues perfecto, encantada. No sé, yo digo por colores, no sé, que quede mono. Vale. A ver, aquí tienen que caber tres culitos, ¿vale? Ya te puedes sentar. Así veréis, a lo mejor hay que ponerse un poquito a dieta. A ver. Un poquito por aquí. Aquí. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, oye, este señor, si estoy privilegiado, ¿eh? Aquí podéis ver todo el vídeo, perfecto. Gracias a todos, ¿eh? Enhorabuena. Es que ya, has pisado la vía. Recuerda que está prohibido cruzar las vías salvo por las zonas habilitadas para ello. Señora, llevo pisándolas todo el rato. Pero no se preocupe, que ya voy a las zonas habilitadas y espero que no tengan muchos escalones. ¿Escalones, Pati? Sí, Laura, porque eso significará que son accesibles y que están adaptadas. Es que tú no te puedes ni imaginar lo incómodos que pueden llegar a ser los escalones. La verdad es que todavía nos queda mucho por hacer para que todos y todas podamos movernos sin barreras. Ay, ¿ya lo has vuelto a hacer? A ver, es que ahora quiero ir a la maleta. ¿Ahora qué hago? Pues salta. A ver. ¿Ahora tú? ¿Lista? Bueno, a ver. Como pise las vías, la audiodescripción me va a reñir, ¿eh? Uy. Ey, con tacones, ¿eh? Un aplauso para Laura Ferrer, por favor. Es más difícil, ¿eh? Sí, pero bueno. Ay, es que qué mejor que ella que nos cuente cómo es eliminar esas barreras. Que nos lo cuente Sara. La vida es un viaje. Te diría que ese viaje para mí son experiencias, miedos, recuperación, pero sobre todo aprendizaje sobre ti mismo. Que vida solo tienes una. Entonces, o decides vivirla o decides quedarte en la cama. En mi casa hay fotos de mí de pie, pero yo no me acuerdo para nada. Yo recuerdo toda mi infancia, toda mi vida en una silla de ruedas, ¿no? Como quien a lo mejor se tiene que poner unas gafas por la mañana, pues yo tengo que coger mi silla para vivir, ¿no? Para hacer mi vida. Y fui probando diferentes deportes. Hasta que un día, por casualidad, pues probé el baloncesto en silla, me enamoré. Y desde entonces, pues soy jugadora de baloncesto en silla. Y lo he compatibilizado y sigo todavía compatibilizando con mis estudios. Soy graduada en física y ahora hago un máster en meteorología. La discapacidad no siempre es algo tan físico como puedas ver, sino una mentalidad. Los escalones que de verdad me fastidian, que la gente de por hecho, por un lado, que por tener una discapacidad no puedo tener una vida. Y por otro lado, que la gente de por hecho, que las cosas que yo he conseguido, me las han regalado porque tengo una discapacidad. Porque no es así. La mayor dificultad no es en sí la discapacidad, sino las barreras que pueda tener mentales la gente con respecto a ti. Lo que consideran que no puedes hacer, o lo que no tienes derecho a hacer porque no hay discapacidad, que es todavía peor. Eso es lo que todavía como sociedad necesitamos cambiar. Todavía necesitamos normalizar la discapacidad. Creo que luego la gente que tiene la oportunidad de conocerme y de ver cómo soy y de ver más allá de una silla de ruedas, pues yo creo que ven a una chica que es feliz. Sara, ¿tú qué llevas en la maleta? Pues el equipo, mi grupo, mi familia, porque son mi mayor apoyo. Pues aquí lo guardamos bien guardado. Atención. Llega a la estación el tren en donde todas las voces tienen su lugar para ser escuchada. Próximo tren, premio al medio de comunicación. Para entregar este premio nos acompaña Miguel Ángel Miralles, vicepresidente primero de la Asamblea Regional de Murcia. El ganador del premio al medio de comunicación es el programa Corazón Solidario de la Televisión Autonómica 7 Televisión. Recoge el premio Antonio Peñarrubia, director general de la 7TV y la presentadora del programa María José Ortiz. Gracias. 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 ¡Gracias! En la Siete y en los medios de comunicación estamos últimamente obligados a contar cosas malas, guerras, terrorismo, muertes. Es así, el mundo es la cara fea de la vida. Por eso es tan importante un programa como Corazón Solidario. Por eso es tan importante la labor que hace María José y el resto del equipo, porque cuenta las historias de, por ejemplo, Grupo Social 11 o ya más de 60 historias en estas dos temporadas que llevamos haciendo el programa de gente que ha elegido estar en el lado bueno de la historia, en el lado correcto de la vida. Y yo creo que es importante reconocer la labor que hacéis cada día. Nosotros, gracias al impulso del Gobierno regional que nos aporta los recursos necesarios para poder hacer la Televisión Autonomía todos los días, no es solamente una obligación hacerlo, sino que lo hacemos encantados porque es un lujo escuchar historias como las que se están escuchando esta noche. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Así que, enhorabuena. Enhorabuena. Venid por aquí, que también hay sitio aquí. Yo te doy las gracias por haber ido de rojo, hija, porque así enseguida te tengo bicheada. Claro. Muchísimas gracias. Es que, de verdad, pensando en todo. Cabéis los dos, ¿eh? Cuidado. A ver, no me pises el micro, que entonces la hemos liado. No, pero ahí podéis convivir todos, ¿no? Ahí hay otro premio, pero ese ya no es vuestro, ¿eh? Pero, enhorabuena, ¿eh? Está guapísima. Ay, Laura, ¿sabes qué? Dime. Es que yo, escuchando todas estas historias, estaba pensando en... ¿En qué? Ay, hija, pues es que cada historia me dan ganas de escuchar otra historia más. Porque una historia inspira a una persona que le cuenta su historia a otra persona para que le inspira a otra persona... A ti, espera, 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 espera un momento. Una historia es... ¿Se la cuenta una persona, otra persona? Me he perdido un poco. A ver, estamos tú y yo. Sí, tú y yo. Vale. Pues yo te cuento una historia y entonces tu historia le inspira a otra persona para contar la historia a otra persona que le inspira a otra persona que luego... Ah, tres personas. No. 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 O sea, sí, tres, cinco, diez, cuarenta. Una cadena. Ah, como una cadena de la solidaridad. Una acción provoca otra y otra y así hasta cambiar la vida de una persona. Ay, por lo que te estaba diciendo. Ay, qué bien te explicas, cariño. Ay, pues mira, hablando de historias inspiradoras, Laura, ahora yo creo que es el momento de conocer la historia de suya, la historia de Charles. La gente, cuando me ven por primera vez, se les ve en la cara que se están preguntando, ¿pero este qué es? Pues mira, soy una persona que tiene una condición genética que se ve a distancia, que es el albinismo. Y además soy una persona de origen africano. Nací en Yagundé, que es la capital de Camerún, un país subsahariano-africano. Soy padre de cuatro hijos, casado, y soy afiliado en la ONCE y trabajo también en la ONCE. Los viajes suelen tener estaciones, puntos claves. De pequeño teníamos en la primaria, en la escuela pública, maestros o profesores. Un odio me dijo a mí un día que no entendía por qué estaba yo yendo ahí. Para él era una pérdida de tiempo yo. Estas palabras han servido y siguen sirviendo para mí como un estímulo para superarme y para avanzar. Este obstáculo y los que han venido después me ha servido para trabajar, valorarme y creer en mí. Roger, que es así se llama mi hermano, después de asentarse aquí en España y después de hacer llegar también a mi hermano, también es albino, los dos me propusieron que si yo superase el bachillerato allí en Camerún, me ayudarían a venir como estudiante. Una oportunidad que creo que he sabido aprovechar para progresar como persona. Es un viaje desde una situación de casi exclusión social a otra de acogida, de cariño, de confianza. Pero el viaje sigue. Hay que tener un destino y una ruta y seguirlo. Y no yo estoy. A ver, Charles, ya nos han dejado nuestra maleta, la emoción, la curiosidad, el trabajo en equipo. ¿Tú qué nos dejas para continuar con nuestro viaje? En la maleta dejo el aprendizaje porque es el motor de mi vida. Claro, es que es muy importante. Pues aquí lo guardamos. Gracias. Atención. Llega a la estación el tren de las personas que deciden no conformarse con la realidad y actúan para cambiarla. Próximo tren, premio a la persona física. Y para entregar el último premio nos acompaña José Luis Pinto, vicepresidente de la ONCE. Hola, José Luis. Bienvenido. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes a las dos. Bueno, vamos a conocer ya, vamos a entregar el último premio, el premio a la persona física. Sí, pero fíjate, yo es que somos la ONCE, estamos en la calle, saludemos todo a la ciudadanía y aquí hay una representación de la ciudadanía murciana espectacular. Con lo que yo creo que sería, te voy a ser el público, no yo, quien entregar este premio. Pues me parece muy buena idea, pero si es lo que pasa, José Luis, aquí hay mucha gente. Si lo hacen todos, es un poco complicado. Pero a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer? Mira, ya tengo una idea. Os voy a pedir a todos los que estáis ahí abajo en el patio de butacas una participación, ¿eh? Me tenéis que ayudar. Lo que tenéis que hacer es sacar las chocolatinas que os hemos dado cuando habéis entrado. Sacadlas, ¿eh? Pero las podéis abrir, le dais un bocadito que ya es hora, ¿eh? Que apetece, apetece. Y tenéis que estar muy atentos porque hay una que tiene un billete dorado con la palabra gracias. ¡Hala! Eso es como Charry en la fábrica de chocolate. Exacto. ¡Qué buena idea! Oye, pero no se ve muy bien, así que a ver si audiodescripción nos ayudas un poquito. Se ilumina el patio de butacas. Ah, así mejor. Así mucho mejor. Vamos a ver quién es el afortunado o afortunada que tiene ese billete dorado. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? A ver... ¡Ay, por allí! Por favor, nos acompañas al escenario. Un aplauso, aunque no se haya tocado. Hay que animarle a subir. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Débora. Débora, te veo ahí con el billete dorado, ¿eh? Sí, sí, me ha tocado. Es la primera vez en un escenario, Débora. Sí. Bueno, tú tranquila porque mira, esto es muy sencillo. Te vamos a pedir que nos ayudes, que leas esto y así conoceremos al ganador al premio Persona Física. Muy bien. Por su silencioso pero constante trabajo en favor del acceso a la cultura de todos, incluyendo en su día a día las personas con discapacidad. Un compromiso que le ha llevado a rotular en braille información accesible, esculturas y hasta obras que se pueden tocar. Todo para acercarnos la riqueza cultural del Museo de Medina Sillasa. El ganador del premio a la persona física es Joaquín Salmerón, quien recoge el premio. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches. La verdad es que, como pueden ver, no llevo apuntes porque me han insistido durante la última semana y media en que sea muy breve. Así que voy a empezar por lo obvio y dar las gracias a la obra social de la ONCE por este premio, que entre todos los privilegios que me ha dado la vida de premios o reconocimientos por presidir o dirigir congresos y seminarios o por dar conferencias en Argentina o por alguna parte de las universidades españolas, pues este es el que más emoción me llena de todos. Y lo digo de corazón porque me lo otorga una entidad que da trabajo a 70.000 personas en España, en su mayoría discapacitados, que es la cuarta empresa en España que da trabajo en número de contratados. Y también porque hace una labor ya casi centenaria de solidaridad, un premio con este nombre de solidario que nunca llegué a pensar que iba a poder tener y que ni siquiera sabía que existía hasta hace muy pocos años. Tener un reconocimiento a tu carrera profesional, en mi caso como investigador, como museólogo, como arqueólogo, pues es bonito y los he recibido con gusto y con agradecimiento. Pero ser humano, es decir, ser solidario, es sin duda el mayor piropo, el mayor galardón que me podían dar. Desde hace 25 años que visité el Museo Tiflológico de la ONCE en Madrid, quise que la cultura de Cieza, del lugar en el que vivo y en el que trabajo, en el ayuntamiento de Cieza desde hace 36 años y medio como director del Servicio de Patrimonio Histórico, fuera una cultura que estuviera al alcance de todos. Y en ese sentido me empeñé, cuando se creó el Museo de Sillasa hace casi 25 años, en que fuera asequible, no solamente para Juan José Avellán y otros miembros de la ONCE, como su mujer Mere Jesús, y todos los directores de la ONCE, que desde la propia calle de San Sebastián en Cieza y desde Murcia y desde Madrid venían a visitarnos, sino también que fuera asequible para todos los habitantes de España y todos los lectores en español. Por eso, gracias a la colaboración de la ONCE, se consiguió que esta institución pudiera hacer audiolibros que hablaran de la historia de Cieza. Se pudo hacer también que un libro que había escrito con el doctor Montes Bernalde sobre el arte rupestre de la región de Murcia, fuera hace más de 20 años el primer libro en braille sobre arte rupestre que se publicó en español. Eso y otras muchas cosas que nos han hecho invitar de forma continua a la agencia de viajes de la ONCE para que todos los visitantes, el grupo que viene a nuestra región, vengan a ver nuestro museo, vengan a disfrutar dentro de las casas reproducidas en su interior, no solamente de lo que ven o intuyen, sino también de lo que huelen y saben y oyen, porque a esos viajes especiales les ponemos música andalusí, les quemamos incienso y sándalo y los invitamos a un temoruno. Y como colofón, luego los invitamos a que toquen réplicas de arcos de los siglos XII y XIII encontrados en Siyasa, la antigua cieza musulmana, para que puedan, con sus carteles en braille y nuestras explicaciones, poner el acceso a la cultura que debe ser universal, porque solamente la cultura nos ha permitido sobrevivir a episodios tan terribles como el que hemos tenido con la pandemia reciente. Y es el que nos ayuda a conocer realmente nuestro entorno y a ser sin duda también mejores personas. Muchas gracias. Aplausos. En último lugar, me van a permitir que dedique el premio a mi familia que tanto quiero y que tanto me quieren y que están aquí y que no me guardan demasiado rencor por el tiempo que les robo para dedicarse a mi trabajo. Aplausos. Vamos a esperar aquí un poquito. Nos esperamos aquí. Débora, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá el año que viene vuelvas a estar aquí y en esta ocasión sea para premiar tu solidaridad también. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora... Y ahora os voy a pedir, por favor, a todos los premiados que os acerquéis aquí al centro del escenario, alrededor de José Luis. Venid todos, por favor. José Luis, toma el micro. Y tienes nada, los premiados aquí, por si les quieres dirigir unas palabras. Los tienes a todos, José Luis. Muchas gracias, Laura. Déjame primero que agradezca la asistencia de todas las autoridades municipales, a todos los compañeros y compañeras del tercer sector de la discapacidad. Muchísimas gracias por acompañarnos al vicepresidente de la Asamblea. Muchas gracias por tu hospitalidad, alcalde, por la de tu equipo, por esta maravillosa ciudad. Y mil gracias, presidente, por estar siempre tan cerquita. Y a vosotros y a vosotras, la verdad es que es un humilde reconocimiento por parte del Grupo Social 11 a una labor improba que lleváis a cabo cada día. Dáis una proyección de esperanza a muchísima gente y hoy por hoy seguramente es lo que más se necesita. Debe ser, yo lo siento así, porque creo que formamos parte también en el Grupo Social 11 de esas personas que hacemos algo especial. Debe ser más que gratificante levantarse cada mañana sabiendo que tienes un reto maravilloso por delante que es ayudar a la gente. Gracias por pensar en plural, por soñar en plural, por creer que el colectivo está siempre por encima del yo, por entender que es posible un mundo mejor y por pedalear para conseguirlo. Muchísimas gracias de verdad a todos. Y seguid igual, sois un referente y un ejemplo para todo el mundo. Pues, enhorabuena y muchísimas gracias por haberos embarcado en este viaje de la solidaridad. Ahora os invito a volver al patio de butacas y yo os acompaño, venga, os acompaño a los asientos. Un aplauso para animar la bajada. Que son un montón. Nos tienen que poner el banco. José Luis, estaba yo pensando que, oye, estamos aquí muy bien en la estación. ¿Qué te parece si nos sentamos un ratito en un banco y charlamos? Tú mandas. Pues, venga, vamos por aquí. Aquí tienes, perfecto. Me pongo aquí a tu lado. Pues, a ver, José Luis, en esta estación, como hemos visto, repleta de historias, cuéntanos cuál es la tuya. Pues, mi historia seguramente es la de muchas personas que acabaron, afortunadamente, en la ONCE, como muchos otros compañeros. Yo nací en las casas baratas de zona franca de Barcelona. Me crié en un suburbio, en un barrio obrero en Corrella, ahora, verdad, muy conocido por los estopa. Llevaba unas gafas de culo de botella desde bien chiquitín, de aquellas que, cuando ibas a la farmacia, a pesar de que te las tenías que quitar, porque si no, directamente se alteraba el peso. Eso supuso, pues, que no es un ejemplo para nadie, pero me pasó. Y así lo cuento. Y, bueno, pues, tuve que defenderme más de una vez por aquello que se llamaban magú, ¿verdad?, o rompetechos. Y, bueno, pues, alguna vez acabé con las gafas rotas y algunos otros con los dientes rotos. No es ningún ejemplo, repito, pero aquello fue así. Estudié en una escuela pública, en un instituto público, en la universidad pública. Cuando acabé la facultad, pues, decidí presentarme unas oposiciones al Cuerpo Superior del Estado y me dijeron que no podía presentarme a esas oposiciones porque mi discapacidad era tamaña, que no me lo permitía. No había ni siquiera para la reserva para personas con discapacidad, con lo que me dieron ganas de romper otros dientes, pero no lo hice. Acabé afiliándome a la ONCE, vendiendo productos de juego y después, pues, aquí estoy. Y hasta hoy, ¿verdad?, que desde entonces a hoy, pues, he ganado una experiencia, he ganado kilos, he ganado muchísimos amigos, he ganado una familia maravillosa, también la de la ONCE, he ganado una vida y también he perdido cosas, he perdido, pues, seguramente miedos, he perdido la paciencia más de una vez y he perdido a gente muy querida en el camino, últimamente una persona maravillosa de esta región que fue directora de Torre Pacheco durante muchísimos años, que el año pasado estuvo aquí con nosotros y que quería esta casa con todo el alma y que seguro es una historia que sin duda sí que vale la pena contar. se llamaba Agripina y quería a la ONCE y a esta región con la misma pasión. José Luis, en este camino al porvenir, cuéntanos, ¿qué es lo que está por venir en el Grupo Social ONCE? Pues, seguro que obstáculos, se hablaba en alguno de los vídeos, que saltaremos o que regatearemos, seguro que eso nos ocurre alguna cosa, vienen retos, viene sobre todo futuro esta casa, el Grupo Social ONCE, que va a cumplir 85 años, está llena, como bien decís vosotros, de historias que han sumado un proyecto, un proyecto institucional único en todo el mundo, el Grupo Social ONCE solo existe en este país, en España, el futuro va a traer sin duda más solidaridad, esa que repartirá la ONCE contribuyendo sin duda con compañeros del camino, sino que es imposible llegar tan lejos, necesitamos al movimiento de la discapacidad, al tercer sector, a la economía social, somos parte integral de ellos y entre todos lo haremos y seguro que con el compromiso de las administraciones y seremos capaces de seguir dando oportunidades de vida, estoy convencido y de formar a niños y a niñas ciegas y de abrir la puerta a la integración y a la inserción a personas con discapacidad, a que sepan que el mundo está ahí, que la gente acabe entendiendo que el talento puede ir detrás de un bastón blanco o encima de una silla de ruedas, o que puede hablar con las manos, seguiremos haciendo empresas desde el grupo Illunion de una forma diferente, convenciéndola a esta sociedad de que es posible la rentabilidad económica y la social, que es absolutamente compatible, nuestra fundación estoy convencido también que conquistará los corazones de los europeos también con su manera de hacer, con su apuesta absoluta por el empleo, por la formación y por la accesibilidad. En resumen, seguiremos haciendo 11 porque es lo que la ciudadanía española nos pide cada día. La ciudadanía española se acerca a nuestros puntos de venta y eso que somos el operador de juego más chiquitito de este país, pero se acerca a comprar nuestras loterías responsables, sociales, solidarias, porque saben que el empleo de lo que recaudamos es tangible, es visible y nosotros no podemos fallar a esa sociedad y estoy convencido que no lo haremos. Veo un futuro maravilloso porque al final la ONCE, el grupo social ONCE y la gente que le rodea y la gente que la apoya está formada por personas maravillosas. Pues mucho por venir, como dices, José Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, a ti, a ver, muchas gracias. No te vayas muy lejos que el tren está a punto de salir. No te preocupes. No te vayas muy lejos. No te vayas muy lejos. Gracias. ¡Laura! Que tengo esa historia buenísima que... ¡Ay! Laura no está. Laura se fue. ¡Ay! Bueno, pues no pasa nada. O la cuento a vosotros. Mira, es que el otro día me había quedado con un amigo que me iba a recoger en el coche. Entonces, para el coche, abro la puerta, me meto y me dice el conductor, perdona, ¿qué haces? Ay, es que me había confundido de coche. Es lo que tiene el albinismo, ¿vale? Que conlleva una discapacidad visual y claro, pues como a Charles, como a Matilde, que también la tenemos aquí, como a mí, pues es lo que pasa, que te confundes de coche. Sin dejar los coches. Entonces, el otro día cogí un blablacar y va en la parte de atrás con una niña y le llama por teléfono la madre a la niña. Y la niña, hola mamá, es que voy aquí al lado de una chica que es albina. Y la niña empieza a tocarme el pelo. Y le digo, perdona, ¿pero qué haces? Es que mi mamá me ha dicho que tocarte el pelo da suerte. Y yo, ay, dile a tu madre que no tiene ni idea. Si es que todas las personas que me hubieran tocado el pelo, les tocar el cuponazo, mi yaya sería multimillonaria con la de trenzas que me ha hecho. Pero es que la gente se lía. Como con mi amigo Teo, el bailarín que habéis visto antes. Claro, él lleva su bastón blanco y rojo. Y el otro día le preguntan, ¿qué? ¿Cómo se llega al Montserrat? Porque se piensa que es alpinista. Poca broma, que más de una vez en el aeropuerto le han dicho, ¿qué? Hacen el camino de Santiago. Y el siguen, a ver si te devuelve la vista. Sí, porque es que la gente se lía y nos lía. Como, claro, yo cuando pregunto, por favor, la parada de taxis, me dicen, allí, allí, ¿dónde? ¿Dónde? Porque esto es muy relativo. Es como cuando tu madre le decías, mamá, ¿dónde está la mochila? Allí, ¿vale? Allí, ¿dónde? Pues esto es igual, ¿no? Pero menos mal que una tiene sus truquitos. Yo no veo la luz verde de los taxis. Entonces, lo que hago es estirar el brazo de forma sexy y digo yo que alguien parara la rubia. También os digo que alguna vuelta de más me han dado, me han dado. Siguiendo con los trucos, pues claro, yo cuando entro, gracias, si no te iba a hacer un esguince, cuando subo al vagón del tren yo no veo el numerito de los asientos. Entonces, mi truco es hacer una foto y así la amplío. Lo que pasa es que la gente se piensa que les hago fotos a ellos y que estoy loca. Uy, qué guapa ha salido, qué mona, hija. También os digo que cuando intuyo que hay un chiquito guapo me viene muy bien para hacer la foto ampliar y digo, uy, pues sí que es guapo. Lo que me ha pasado más de una vez es que me confunden con Susana Rodríguez, la triatleta paralímpica, la otra albina. El otro día, sin ir más lejos, me subo en un avión y viene el piloto hasta mi asiento. Bueno, Susana Rodríguez, qué honor, enhorabuena por tus éxitos medallísticos. Yo estoy a punto de decirle, mire, oiga, yo no soy deportista, yo soy artista. Pero claro, cuando me dijo, ¿quieres venir a ver la cabina? Que tengo un catering preparado. Le dije, claro que sí, cariña, yo soy Susana Rodríguez para lo que quieras. Vamos. Digo, sí, sí. Pero es lo que pasa, que es que también viajando te salen amigos por todas partes. Como cuando coges los servicios de asistencia, claro, te cuelan por todos lados, no tienes que hacer ninguna cola. También os digo que los servicios de asistencia a veces nos podrían dar un poquito más de calorcito, que nos mueven un poco a veces como si fuéramos muebles. Pero viene muy bien y tú tienes que estar preparado para todo lo que te pueda pasar viajando. Fallos en la megafonía, rampas del autobús que de repente no van, que el otro día Sara tuvo que usar el hashtag otra vez me quedo colgada. O lo típico cuando le dices a una señora, perdone señora, me avisa usted cuando llega a la parada de la plaza circular. Yo te aviso, no te preocupes. Claro, va pasando el tiempo. Digo, señora, mi parada, uy, es que era hace tres. Qué maja. Claro, se me queda una cara, pues mira, la misma cara que se le quedó otro día a mi amigo Kero. Porque él es ciego, entonces claro, usa el bastón para comprobar si en su asiento del tren hay alguien sentado. Entonces pasó el bastón, comprobó que no había piernas, fue a sentarse y escucha, perdona, ¿qué haces? Es que se había sentado encima de una persona con acondroplasia, que es una forma de nanismo, porque cada uno llevaba lo nuestro. Pero oye, que en vez de enfadarse, es que luego se fueron de cañas. Claro, es que esto es lo que tienen los viajes, que pasan muchas cosas bonitas, como Marina el otro día que subió al autobús y escuchó como una niña decía, mira mamá, un perro guía. Sí, eso es que algo estamos haciendo bien, que cada vez somos más visibles en nuestra sociedad. Cada día nos ven, nos veis como lo que realmente somos, pasajeros de un mismo viaje. ¡Uy, qué casualidad! Fíjate, ¿a quién tenemos aquí? A Fernando López Miras, eres tú, ¿no? Sí. Digo, a ver si era de pasión en el último momento. Presidente de la región de Murcia. Yo te pregunto, Fernando, ¿tú te atreves a subirte al tren de la generación más diversa e inclusiva de la historia? Si es contigo, sí. Pues vente conmigo, claro que sí. Allí, ahora es tu momento. Pues puedes decirnos tu historia. Bueno, mi historia, yo creo que mejor voy a hablar de vosotros más que hablar de mí. Bueno, voy a intentar ser, voy a intentar ser breve porque Laura y Pati ya me han dicho que hay que ser breve todo lo que se pueda y yo voy a intentar hacerlo para no contrariarlas. En primer lugar, permitidme que os salude a todos, especialmente, por supuesto, a nuestro alcalde, a nuestro alcalde Ballesta, también al vicepresidente del Grupo 11, a José Luis, a Teresa Lajarín, a Juan Carlos Morejón, a la consejera de Política Social, a Conchita, al vicepresidente de la Asamblea, a los presidentes del CERMI, a autoridades civiles, militares, también a la concejal, a Piti, que nos dirigió unas palabras anteriormente, a los premiados, a todos los que estamos aquí, está también el alcalde de Cieza, que acompaña a Joaquín Salmerón, bueno, a todos los que nos estamos dando cita en una tarde realmente importante por lo que hacemos y por lo que reconocemos. Para aquellos que vienen de fuera, a José Luis, a Laura, a Pati, yo creo que ya se han ido dando cuenta de que esta es la mejor tierra del mundo, realmente lo es. No lo es por las marineras que probaba Marta, como dijo anteriormente, ni por las bicicletas que le gustan a Pati, tampoco lo es porque seamos la única tierra con dos mares en nuestro país o porque tengamos un patrimonio cultural excepcional, porque seamos la tierra con más horas de sol al año de toda Europa, tampoco por nuestra gastronomía, podríamos serlo por todo esto, ¿no? Pero, sobre todo, lo somos, somos la mejor tierra del mundo por las personas que la conforman, porque dentro de esta sociedad tenemos personas como Juan Carlos o como Teresa. Tenemos personas como ellos que, gracias a la ONCE, han sabido convencernos a los que estamos dirigiendo a las administraciones de que tenemos en nuestra tierra un potencial que hay que aprovechar. Yo siempre digo, como he dicho anteriormente, que esta es la mejor tierra del mundo porque lo es, porque lo creo, porque lo siento y porque lo vivo cada día, tengo la suerte de poder vivirlo cada día. Y hablo mucho y la mayoría de ustedes me habrán escuchado de ese millón y medio de hombres y mujeres que tienen la suerte de vivir en esta tierra. Juan Carlos y Teresa me convencieron a mí y a otros muchos de que ese millón y medio todos, sin exclusión, pueden hacer mejor esta región. Que para que esta región sea mejor y vaya mucho más rápido tenemos un factor humano que no podemos desaprovechar y es el de todos. Y que no podemos permitirnos que una sola persona de ese millón y medio de hombres y mujeres quiera contribuir, quiera aportar, quiera trabajar para hacer mejor esta región y no tenga la oportunidad para hacerlo. Y ellos nos convencieron de que si trabajamos de forma conjunta, de que si trabajábamos con ellos, de que si trabajábamos con la ONCE podíamos hacer que esta región tuviese un potencial increíble y que nos hiciese con respecto al resto de las regiones mejor que cualquier otra. que por supuesto teníamos que ayudar a aquellos que lo necesitaban pero que al mismo tiempo que ayudábamos teníamos que pensar también en darle la oportunidad para que todos trabajasen por esta región y que esta región iba a ser mucho mejor. Y dijimos pues vamos a ponernos manos a la obra, ¿verdad? Si tenemos a 1.500 permitidme que lo diga de esta forma soldados, a 1.500 trabajadores, a un millón y medio perdón, de soldados y de trabajadores dispuestos a hacer mejor esta región, vamos a trabajar para que todos tengan la oportunidad de contribuir. Y lo llevamos haciendo ya algunos años y creo sinceramente que lo estamos consiguiendo. Juan Carlos, Teresa y permitirme que también me dirija a José Luis. Hemos dado muchos pasos, es verdad que todavía no está todo hecho, nos queda por hacer, pero si echamos la vista atrás y vemos todo lo que hemos conseguido, vemos que esta región es mucho más igualitaria, que es una región cada vez más inclusiva, en la que decimos por convicción que creemos en esa igualdad de oportunidades, se tenga la capacidad que se tenga. Hemos puesto en marcha programas tan importantes como el programa Talentos, que lo hemos puesto en marcha en la región de Murcia de vuestra mano, con vosotros, en el que todas las personas con independencia de las capacidades que tengan pueden desarrollar un talento permanente, porque todos, todos tenemos un talento y todos tenemos que tener la oportunidad de desarrollar ese talento. Hemos conseguido, y José Luis, sin el equipo de la ONCE que tienes en la región de Murcia, esto habría sido imposible, hemos conseguido ser junto con Madrid la región de España con la mayor tasa de ocupación, con la mayor tasa de actividad de personas con discapacidad. Esto lo es todo, que tengan un empleo, que puedan ser autónomos, que puedan ser independientes, que puedan aportar a la sociedad, creo que es el fin último de cualquier persona con independencia de las capacidades que tengan. Estamos destinando solo en este año, y creedme que también es por el empuje, la insistencia y la persistencia de la ONCE y de muchos de vosotros, estamos destinando ya 15 millones de euros a programas de inclusión en el empleo para personas con discapacidad, el 40% de nuestra política de fomento del empleo. Bueno, estas cosas y tantas otras son gracias a la ONCE, gracias a vosotros. Y lo estamos consiguiendo, estamos avanzando y hay datos objetivos. Esta intervención, desde luego, no es para dar una retaíla de datos, pero sí para decir que gracias a vosotros estamos haciendo que esta región sea mucho mejor. Y estoy convencido, lo sé, lo compruebo, que si gracias a la ONCE la región de Murcia es mejor, a nivel nacional estés haciendo lo mismo y en cada una de las comunidades autónomas también. Por lo tanto, hoy habéis sido muy generosos, lo sois, el grupo 11 nace de la generosidad y de la solidaridad y en un momento en el que bien merece la pena reconocer vuestro trabajo, habéis decidido con esa generosidad reconocer el trabajo de otros. Pero sin duda el trabajo de otros, de esos que subieron a este escenario, de la Fundación Integra, de la Fundación GMP, de Alquibarsa, del programa Corazón Solidario, de la Siete de la Televisión Pública de la región de Murcia o el trabajo también de Joaquín Salmerón, está inspirado gracias a vosotros. Vosotros inspiráis a las personas. Esto que decía en esa conversación Patti y Laura, que la historia que le cuente una persona a otra puede inspirarla para que genere otra historia, pues vosotros inspiráis a mucha gente. Y hoy se ha visto aquí en este escenario. No solo inspiráis a personas y a instituciones, sois capaces de inspirar a regiones. Yo confío y desde luego en lo que intentamos que esta sea una región, que la región de Murcia sea una región con alma, una región con corazón. Vosotros inspiráis ese alma y ese corazón y por lo tanto ya es indivisible hablar de la región de Murcia y hablar del Grupo 11. Mi parte más importante o la parte más importante de esta intervención que ya está llegando a su fin para cumplir escrupulosamente con lo que decía Laura y con lo que nos decía Patti, es el reconocimiento y el agradecimiento. Vosotros hoy, Juan Carlos, Teresa, José Luis, habéis dedicado esta tarde a agradecer y a reconocer el trabajo de muchas personas y de muchas instituciones. Yo creo que hoy lo más importante es que toda una región, ese millón y medio de hombres y mujeres que viven en esta tierra, reconozcan y agradezcan el trabajo y el papel vital que la ONCE está haciendo en la región de Murcia. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Trasiego, maletas, estaciones, lugares de encuentro, personas que vienen, que van, cada uno con su propia historia, pero todos con algo en común, que todos somos pasajeros de un mismo viaje y en ese viaje el Grupo Social ONCE es un tren cargado de historias que nos inspiran, conmueven, enseñan. Ojalá tuviera más tiempo para contaroslas todas, pero por algún sitio hay que empezar. El viaje es lo que te va formando como persona. La vida te va poniendo escalones, te va poniendo escalones y el viaje lo que te da es herramientas, estrategias y valores para subirlos. Pues el viaje para mí es el proceso de vivir y compartir las experiencias con todo el mundo. Nos cuesta mucho esfuerzo explicar a cada uno en qué consiste la discapacidad, cómo funciona, cómo se comunica, para que todo sea realmente accesible, porque hay todavía muchas cosas que hacer. sobre todo es el normalizar y gracias a que hay muchos compañeros que han dado el paso antes de los que estamos ahora mismo, tenemos ciertos adelantos y mejoras, pero queda mucho por hacer, no nos conformemos nunca porque siempre se puede mejorar, no nos quedemos callados. gracias a Dios me lo he tomado todo siempre con humor porque como yo digo ¿y qué hago? si es por llorar yo me pongo a llorar pero como eso a mí no me va a solucionar recuperar la vista por lo menos que mi hija cuando crezca vea que su padre es un padre más. que no todos los viajes son tranquilos y que cada uno tiene sus historias y tiene sus problemas y tiene sus cosas lo importante es saber que el primero que tiene que tirar para adelante es uno mismo y te puedo decir una cosa y aunque suene raro no era más feliz antes que ahora. A ver, tuve un periodo en el que no supe qué hacer con mi vida eso sí, pero no me he rendido a pesar de mis dificultades y con todo lo que me rodea pues he conseguido seguir haciendo lo que me apete a hacer. es que yo tengo la vida normal ya no necesito nada sentirme útil y ser más independiente. La gente nos tiene que ver a una persona ciega a una persona con silla de ruedas a una persona con discapacidad intelectual en todo lo que hace una persona que entre comillas se la considera normal y sí que dedicándole más tiempo o peleando un poco más he conseguido hacer lo que siempre me ha dado la gana de hacer. No sé, yo creo que al final todo es un proceso. Yo empecé a hacer las cosas porque empecé a ver que podía hacerlas otra vez y conforme hacía más cosas veía que podía llegar más lejos. La discapacidad es una condición más que nos toca a los que nos tocan y que tenemos que vivir con ella. La amistad, el amor, la valentía, el coraje es lo que te va a salvar en la vida. esta es mi historia. Esta es mi historia. Esta es mi historia. Mi trayectoria. Mi trayectoria. Mi trayectoria. Mi camino. Mi camino. Disfruto del viaje donde cada tropiezo, cada pacho en falso, cada... Tú no puedes. Tú no puedes. Tú no puedes. No lo intentes. No lo intentes. No vales. No vales. Cada caída me ha impulsado para volver a intentarlo y me ha construido como persona. Cada caída me ha impulsado para volver a intentarlo. Esta es mi historia. Esta es mi historia. Esta es mi historia. Esta es mi historia. Y es lo más preciado que tengo. Y es lo más preciado que tengo. Porque también soy el fruto de cada mano tendida para volver a levantarme. Cada palabra de aliento, cada sonrisa, cada gesto amable. Cada gesto amable ha derribado una barrera, dejando correr un río de solidaridad. Esta es mi historia. Y quiero compartirla contigo. 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 Porque todo lo que sucede es siempre un nuevo comienzo. Y hoy puedo decir ahora estoy aquí. Ahora estoy aquí. Y no estoy sola. Y no estoy sola. Y no estoy sola. Y no estoy sola. Estamos juntos en esto. Con los que estuvieron, con los que están y con los que estarán. Esta es mi historia y a mí me ha traído hasta aquí. Espero que a ti te lleve aún más lejos. Grupo Social Comercio. Atención. Les informamos de que el tren de la solidaridad está llegando a la estación. Por favor, no olviden su equipaje lleno de historias. Laura, tenía razón. Este tren siempre va en hora. La verdad es que sí, Pati. Oye, una cosa. ¿No te suena mucho la voz de la audiodescripción? Hay muchísimo, pero no caigo en quién es. Espera, que ella nos ayuda. Audiodescripción. ¿No suena mucho tu voz? Me lo dicen mucho. ¿Y por qué no suena tanto? Pues porque soy María Galeana y estoy aquí para participar con vosotros de vuestros viajes y de vuestras historias. ¿Sabéis dónde estoy? Sí. En el plató de televisión española, donde todas las noches recibís los maravillosos premios de la ONCE. ¿Eh? Y a que no sabéis a quién me he encontrado. A vuestro compañero, Quique García. Hola. Solo quiero deciros que por aquí todo va muy bien y que seguimos repartiendo ilusión mientras vosotras cogéis el tren de la solidaridad. Vamos, chicos. Vamos. Chicas, al tren. Que va a salir ya mismo. Corre, corre. ¿Qué se pierde? Adiós, adiós. Buen viaje, buen viaje. Nos vemos en la próxima estación y no os olvidéis de la foto de familia. Pues muchas gracias, Quique. Te mandamos un saludo a todos nuestros compañeros de sorteos de la ONCE que estarán a puntito de repartir mucha suerte. Y gracias, María Galiana, que ha sido todo un honor que nos hayas acompañado en este maravilloso viaje. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos esta tarde. Gracias al Ayuntamiento de Murcia por la cesión de este maravilloso espacio y a todo el equipo de apoyo de ONCE Región de Murcia. Atención, llegada del tren de la Solidaridad por la vía ONCE. Próxima estación, Porvenir. ¡Vamos, chicas! ¡Aquí te ves a mí! Como ha dicho Quique, no nos podemos olvidar de la foto. Efectivamente, Pati, tenemos que pedir a todos los premiados y autoridades que suban al escenario para hacerse la tradicional foto de familia. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!